¿Qué tal amigos de Voto 2016? Buenos días. Esta mañana hemos decidido sacar provecho a este nuevo estudio con una mesa bastante extensa y tenemos tres invitados con los que vamos a conversar en simultáneo o alternadamente. De un lado está... los tres son además congresistas que van por la reelección, por supuesto que por listas distintas. Luciana León, que va con el 35 en la lista de Alianza Popular. ¿Qué tal Mario Ponce? ¿Qué tal? Carlos Bruss, que va con el número 5 en la lista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está Mario Ponce? Y por Acción Popular, Víctor Andrés García de la UNDE, que va con el número 4, aunque entiendo que los números todavía están en ebullición. No, ya son definitivos. Ya son definitivos. Finalmente. Finalmente. O sea que con el 4 en la lista por Lima también de Acción Popular. ¿Qué tal? Está chico el número ese. Bueno, porque llega otra vez. Muy bien. Está viendo la última encuesta, la de CPI y también la anterior de Ipsos, y sumando los votos de los tres candidatos que ustedes representan, es decir, Barnechea, Alán García y PPK, no llegan al porcentaje que tiene Guzmán. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a encadenar ustedes también frente a Palacio de Gobierno? Bueno, yo valía que, en realidad, quizás una huelga de hambre me caería bien, me bajé un pago de unos kilos. Pero esto es una de tantas encuestas que han salido. Pero ya son tantas. El problema es eso, es que es una de tantas. Todas dicen lo mismo. Fíjate si tú ves la de... Y las encuestas en la elección anterior, hasta 15 días antes tenían una imagen y a las dos últimas semanas se distanciaron enormemente. Pero lo que no ocurría es que quien estaba bajando subía, ¿no? Pero se distancian. Y lo que ocurre es que el elector, 30% o casi 40% del elector toma asistencia en las últimas dos semanas y 10% a 15% lo toma en la cola. Así que es impredecible. También es impredecible qué vaya a pasar con este asunto. O sea, ¿no van a hacer nada? ¿Van a cruzarse de brazos? ¿Es que la eliminación plenitaria cambie y eso lo permite? Todos los días, estoy seguro, todos los comandos de campaña se reúnen y cambian su táctica. O sea, lo que ha distorsionado y está distorsionando mucho esta elección es el tema y la forma como juraron esas elecciones al mejor caso de Guzmán. Que ellos mismos lo crearon. Nadie, ningún partido le puso una tacha a Guzmán y cosas parecidas. Ponto, un día nos entramos que el jurado le había... Ahora sí, ¿no? Ahora sí porque... Ahora sí está distorsionando el voto. Un día sale el jurado y dice, no le acepto la participación de los estatutos. Entonces empezamos a analizar qué pasa con los estatutos. Y resulta que no había habido democracia interna. Pero además, ya la historia es desconocida, no la voy a repetir. Ya ha tenido el señor 20 días de exposición mediática. Y eso distorsiona la voluntad popular. Creo que está viviendo un pico. Un pico que siento que ese pico va a empezar a disminuir. ¿Qué dice Luciana León? Bueno, es que aquí el protagonismo lo está llevando más bien el jurado nacional de elecciones. Es lamentable ver que una entidad con más de 20 años tenga este tipo de protagonismo cuando debería de estar más bien dando medidas con mucho tiempo de anticipación. En vez de estar lanzando salvavidas a unos cuantos candidatos, a unos cuantos partidos políticos. Y también muy triste que como peruanos estemos viendo tan solo escándalos, prorrogaciones, más salvavidas únicamente para este candidato. Porque a los demás, a todos se nos ha cuestionado todas las listas. A este candidato le han cuestionado 14 listas al Congreso, ¿no? Sí, pero inadmisibles nada más, ¿no? En todo caso a la plancha se lo han... No, pero cuestionado es lo que... Inadmisibles. Y en todo caso a la plancha presidencial ya la han salvado bastante, ¿no? En todo caso, nosotros queremos escuchar ya propuestas. Y no lo digo yo solo como Luciana León, lo digo yo como representando a todos los peruanos. Queremos escuchar propuestas. ¿Qué es lo que piensan cada uno de los candidatos? Y no nos dejan escuchar ni decir esto porque lamentablemente pues el jurado nacional electoral o el jurado electoral especial están haciendo sus balconazos todo el tiempo. ¿Las autoridades electorales tienen la culpa de la postración en las encuestas de sus candidatos? ¿Es eso? Como leí en un editorial hace unos días, ¿no soy yo? ¿Eres tú el responsable de la institución? No, sino digo de que hay varios factores que están haciendo que lamentablemente no podamos tener claro cuáles son las propuestas, cuáles son los planes de gobierno. Y más bien estamos en esta telenovela eterna por parte de esta entidad y sería mucho mejor que independientemente de lo que ellos puedan decidir, que parece que va a durar mucho más esta telenovela, que podamos pues escuchar nuevamente ya a los candidatos. Bueno, la diferencia que has planteado es la siguiente, ¿no? Nosotros estamos subiendo. Pero aún subiendo está debajo de los dos candidatos. De acuerdo, pero estamos subiendo y la tendencia es hacia arriba. Cuando uno empieza a subir a partir de febrero ya no baja, sigue subiendo hasta llegar al 10 de abril. En el caso de mis colegas acá, que respeto y aprecio mucho, sus partidos, sus candidatos están bajando. En el caso de PPK ha bajado muchísimo y en el caso de Luciana León, desde la alianza con Lourdes Flores también ha bajado. No tanto, pero ha bajado. No, Luciana, no tenía tanto margen para bajar tampoco. Bueno, estaba un poco más abajo, o sea, la caída ha sido menos dura, ¿no? Pero de hecho ellos han bajado y nosotros estamos subiendo. Así que estamos tranquilos y estamos seguros que vamos a poder pasar a la segunda vuelta si seguimos con la misma tendencia. Y sin embargo, en cada uno de los candidatos, yo he notado, no solamente yo, el país ha notado algunos gestos de irritación, de, ¿cómo podríamos decir?, de frustración con el mundo exterior. En el caso de Cuchingi, la más notoria ha sido llamar ignorante a un periodista, con o sin razón con relación a la información que tenía previamente hacer la pregunta el periodista, pero es un exabrupto porque si no me habría pedido disculpas, y luego le ha dicho al candidato acá, el señor Víctor Andrés García Belagunde, que se vaya a la UNI a estudiar un poco sobre gas y sobre petróleo antes de pretender discutir con él. Alan García respondió en una conferencia de prensa con caja destempladas a un periodista de este canal, dijo que la prensa, el grupo del comercio, está manipulando las cosas, y habló de una imaginativa de arra psicológica de las encuestas, y Alfredo Barnechea también hemos visto en una conferencia de prensa, en una entrevista en la que estaba a su lado, creo que en Loreto, donde comenzó a responder, ciertamente no con la pereza de Cuchingi, pero también un poco irritado al periodista, al punto que Víctor Andrés García Belagunde estira la mano y lo coge en el brazo, y dijo, tranquilo chino, no te desbordes, y además le ha dicho a Cuchingi que el ignorante es él y que él lo va a demostrar. Entonces yo detecto, sin demandarme mucho, que existe irritación y lo que algunos llaman desesperación en todos los candidatos. Mira, es una campaña de varios meses, los candidatos efectivamente están bajo una situación de presión, lo cual es bueno porque todos los ciudadanos tienen el derecho a ver cómo va a ser su próximo presidente de la república en situaciones de tensión, son seres humanos, nadie es perfecto, a veces hay un desliz, en el caso de Pedro Pablo, se disculpó al día siguiente, pero no es una línea de conducta, y creo que lo que tenemos que pasar a ver es ya temas de fondo. Primero, esta elección, toda elección tiene su carga racional y su carga emotiva. Esta elección ha sido mucho más emotiva que racional, y el elector se ha dejado llevar más por emociones, por frases bonitas. Todas las elecciones que me ha tocado expectar desde que pasean la mayoría de edad, tenían esa característica. No, pero una elección así racional, cartesiana, yo no he visto. Yo tampoco he dicho que sea este caso, he dicho que en una elección hay su contenido emocional y su contenido racional. Siempre me ha parecido que el contenido emocional ha sido el más importante. Pero en este caso es, digamos, superlativo. Mucho más que en los otros casos, hay un candidato que efectivamente está subiendo, el señor Guzmán, que realmente sube, y si preguntamos cuáles son sus principales propuestas, cuál es su equipo de gobierno, cuál es su experiencia en el manejo del Estado, realmente ninguna. La gente tiene intención de voto temporal hacia él, por sus frases, porque es nuevo. Lo cual es un mensaje a la clase política tradicional, diciéndole, oiga, el elenco estable no nos satisface, y eso es algo que efectivamente tenemos que revisar y ver las causas de eso. Pero creo que en las próximas semanas el elector va a tomar una decisión un poquito más racional, no digo que... Completamente. Completamente. Y va a ver a quién le quiere dejar el mando del país en los próximos cinco años, si es alguien que ya tiene experiencia del Estado, del manejo del Estado, con un equipo de gente que tiene una experiencia exitosa en el manejo de la cosa pública, y que tiene propuestas y sabe cómo implementarlas. Y creo que ahí las cosas van a cambiar. Lucien, a propósito de la reflexión que hace Carlos Bruce sobre la novedad imprecisa que ofrece Guzmán, y que sin embargo resulta atractiva. Yo tengo la impresión, usted me dirá si comparte o no esa impresión, de que Alan García está pagando no solamente sus errores y sus despropósitos como pasado gobernante, sino que además ha sido elegido en la imaginación de la gente como el emblema de la política tradicional de lo que hay a llamar los dinosaurios, por supuesto, Guzmán. Es decir, está cargando con un peso que no solamente es propio. ¿Es posible eso? Puede verse así, definitivamente puede verse así, pero también hay que verlo por el otro lado. Claro, obviamente estamos hablando de dos partidos con gran trayectoria, dos partidos, cierto, tradicionales, pero que de esa tradición estamos defendiendo la democracia, estamos luchando por el bienestar social, por la justicia social. Eso es lo más importante, lo trascendental. Son partidos políticos uno con más de 90 años, uno con más de 50 años, y la experiencia es lo que nosotros queremos valorar. Si García representa o no la persona como la más tradicional, yo creo que tiene que ser vista sobre todo como la persona que mayor experiencia tiene, y lo ha demostrado. Lo ha demostrado en los hechos fácticos, que en una situación difícil, como fue la crisis del 2009, pudimos sacar al Perú adelante. El Perú tiene condiciones, tenemos fortalezas, pero para ello se necesita saber gobernar. Pero no está conectando con la juventud, es decir, Festival Lanza Aparte, si uno ve en las encuestas, inclusive los cortes etarios, es decir, por edades, donde más bajo respaldo tiene es en el grupo de 18 a 31 años. Poco a poco, recuerda que estamos a 40 días, y poco a poco vamos a ir calando mejor el mensaje en todas las zonas, en todas las etapas, en todos los segmentos etarios, y en todos los segmentos sociales. Pero para ello es necesario también empezar a escuchar los debates de fondo, y no solo los temas de forma. Entonces, eso yo quisiera también que aquí el Jurado Nacional de Elecciones ya guarde un poco el perfil, y más bien dejen a los partidos políticos que escuchemos. Tenemos 19 listas, seamos más responsables también como peruanos, ¿cómo podemos escuchar tantas propuestas siendo 19? Ahí los partidos políticos son los que tenemos que trabajar con mayor fuerza para establecer y garantizar nuestra democracia. 19 listas fueron en efecto las que se inscribieron. Renunció un candidato, otro va a renunciar, pero no lo han dejado, que es Renzo Regano, y hay otros que coquetean con la idea. ¿Qué impresión tiene Víctor Andrés García de la UNDE de estos candidatos que se inscriben y luego a la mitad de la carrera tiran la esponja? Bueno, yo la impresión que tengo es muy mala del jurado que los ha dejado inscribirse, porque muchos de estos partidos son partidos que han aparecido en diciembre o en noviembre pasado, y el jurado los ha aceptado y los ha inscrito. Hay partidos que tienen un poco más de edad, como el partido del señor Guzmán, por ejemplo, que llegó buscando un bien de alquiler y encontró ese bien de alquiler en todos los poderes Perú, cuyo nombre lo puso Kuchinsky, además. Sí, eso es lo que se venía. Y entonces también llegó Kuchinsky ahí, pero al final no se quedó. Pero esos partidos, durante cinco años, ¿qué han hecho? ¿Tenían 66 locales? ¿Acaso tenían militancia? ¿Tenían reuniones? No, eran partidos cascarón. Entonces, lo que me llama la atención es cómo el jurado de la OMP han permitido que estos partidos cascarón, que no eran nada, que eran una etiqueta, o algunos que estaban ahí guardados y que los han sacado del cajón y los han inscrito en diciembre o en noviembre, el jurado haya permitido eso. Pero para que se produzcan estas inscripciones, tiene que haber habido también voluntad de los que se quieren inscribir. Ah, por supuesto. Y entonces yo me pregunto por estas personas que se plantan frente al electorado, pero ahora dicen, por si acaso, yo quiero ser presidente, les voy a pedir el voto, pero a la mitad de la carrera dicen, bueno, pensando lo mejor, este proceso está un poco turbio o no me van a alcanzar los fondos, y se salen de la carrera. Bueno, esa es una irresponsabilidad, es evidente, pero también es una ambición. Todos quieren estar en la fotografía, todos quieren ser, todos quieren tener el título de ex-candidato a la presidencia de la República, eso les encanta. Yo creo que hay algunos que ya no quieren ese título. Bueno, bueno, hay algunos. Sobre todo los que ya han sido presidentes. Los que ya han sido presidentes le van a hacer daño eso, por supuesto que sí, pero los que no han sido... Los que han sido primer ministro... Pero los que no han tenido ninguna posibilidad de destacar, les encanta eso, y además, el hecho de haber sido candidato a la presidencia les permite, pues, algún tipo de excusas para recaudar favores, dinero, qué sé yo, que también lamentablemente se da. O sea, es un adorno en el currículum en algunos casos. Para algunos sí, fundamental. A los... Don Nadie, ser este candidato ya los saca de los otros Don Nadie. Pero verían, en general, ustedes con simpatía o, digamos, con alivio que algunos de estos candidatos menores, ¿no?, que vayan a amenazar sus candidaturas, sino los que tienen 0.4 y cosas así, despejaran la cancha y la dejaran... Yo creo que sería lo más responsable, ¿no? Sería lo más responsable, o sea, dejar salidas los retiros. Por supuesto que sí, que se queden 6, 7 o 8. El resto no tiene nada que hacer. El resto no tiene nada que hacer. Y yo creo que confunden al electorado y complican... La valla tendría que ser muy exigente en ese sentido para permitir una criba más eficiente. La valla ya es exigente. Lo que pasa es que han permitido que entren partidos que tienen menos votos de las firmas que consiguieron para hacer su inscripción inicial, ¿no? Ahora, la cosa va a cambiar con el tema del financiamiento público, ¿no?, que se aprobó finalmente... Lamentablemente el Ejecutivo lo observó porque sabían que ellos iban a salir mal en esta elección y se aprobó por insistencia. Entonces, de acuerdo a tu porcentaje de votación que tengas en esta elección, es que el Estado ahora te va a dar dinero para que tengas financiamiento como partido durante 5 años. Que eso es fundamental en toda democracia sólida en el mundo hay financiamiento público en los partidos. Entonces, los partidos van a ser instituciones con empleados pagados a tipo completo, funcionando permanentemente. Tú, como congresista o líder de tu partido, tienes que ir al partido, dar tus charlas a los jóvenes, hacer tu democ... para que en la siguiente elección te elijan si quieres postular o no. Recién van a haber partidos políticos en el Perú. Y eso es un gran avance. Y, por supuesto, como van a quedar muy... digamos, esos pocos partidos que tengan representación en el Congreso, esos van a ser la base de lo que va a ser el menú de partidos en las próximas elecciones. ¿Cómo está la situación interna en PPK después del licenciamiento del señor Garresta? ¿Cómo están sus relaciones con Serena Palomino que estuvo bastante poco fraterna en un programa en este mismo canal? Veo que se lo toma risa, sí. Sí, pero... Nosotros nos hemos reído, pero... No me cae otra cosa. Digamos, ¿cómo conciliar esa risa con la intención de voto ese problema? Me causa risa porque son afirmaciones que se contradicen con la realidad. ¿Y cómo llega una persona con esas ideas un poco descabelladas en el contexto de lo que propone PPK a ser el número 35 en la lista parlamentaria por Lima? Mira, yo soy nuevo en el partido. Lo que sí puedo decir es que... Cuando usted llegó ya estaba ahí Selena Palomino sentada. Lo que puedo decir es que en el plan de gobierno de Perón Ojo del Cambio está explícito nuestro apoyo a la Unión Civil. Claro, pero lo que atrae el voto no solamente es el plan de gobierno sino también las personas que lo encarnan y ustedes están ofreciendo como una persona que encarne ese plan de gobierno a estas señoras. Es obvio que los candidatos tienen que haber... Es más, el plan de gobierno se conocía antes que se escriban las listas del Congreso. Todos los candidatos conocían el plan de gobierno. Si tú encuentras algo en el plan de gobierno que va contra tus principios y que no puedes renunciar a eso, no postulas. Si es algo de principio, algo que dicen mira, no estoy de acuerdo pero bueno, en fin, lo dejo pasar candidateas. Si alguien tiene ese conflicto debería haberlo dicho en ese momento. Pero nosotros tenemos un firme compromiso a favor de la Unión Civil y discrepo con la idea de que la Unión Civil es fundamental para que un candidato suba o baja. fíjate, los dos candidatos que explícitamente están en contra la Unión Civil Acuña y Nano Guerra García no les está yendo muy bien las encuestas. Guzmán que está a favor de la Unión Civil le está yendo bien. Entonces, a lo mejor sí, sí, lo que quiero decir es que no hay una correlación entre el tema y si te va bien o no en una elección. ¿Cómo está la situación interna en la Alianza Popular? Hay rumores que dicen que hay gran tensión ahora entre el PPC y el APRA y sobre todo digamos lamentos del APRA diciendo ¿en qué momento nos hicimos de este socio que es Baqueano en las derrotas? Como te manifestaba Mario como peruanos estamos seguros que no podemos tener más 19, 20, 22 candidatos. Eso no es nuevo en el quinquenio pasado fueron 22 listas. No podemos ver más ese tipo de cosas y no solo necesitamos una ley de partidos políticos que fortalezca ¿entonces para que hubiera menos listas se aliaron con el APPC? porque es importante sin mostrar la unión la unidad de los peruanos independientemente que en el pasado hayamos tenido diferencias pero que tenemos un fin superior este fin superior es el Perú es el desarrollo de nuestro país y para eso nos juntamos como peruanos todas aquellas fuerzas políticas serias con experiencia con liderazgo Esa fue la intención pero yo le preguntaba ¿qué está pasando en este momento? ¿hay discordia interna? No, y sigue siendo la intención y sigue siendo la intención otra cosa es aquellas personas que no lo pueden entender aquellas personas que quieren solo tener un protagonismo por unos cuantos meses para ellos si debería haber un castigo aquellas personas que se retiran en medio camino únicamente para tener ciertos titulares yo no estoy muy de acuerdo en eso hay que fortalecer los partidos políticos y hay que fortalecer ¿deberían obligarlos a correr de oficio todo lo que ya se escribieron? No, pero yo creo que también ir en un momento y como no están llegando al porcentaje que quisieran para no perder la inscripción pues se van eso tampoco no es muy serio ¿no? entonces ahí deberíamos de ser mucho más mucho más serios con nosotros mismos y también dentro de la ley y también exigir cierta sanción de repente si es que por oportunismo sean este tipo de cosas pero lo que yo sí quiero rescatar es que aquí es un esfuerzo de partidos políticos serios es un esfuerzo de dos líderes y además de movimientos regionales que se han sumado a esta iniciativa no buscando en el camino a quien recogemos porque estamos desesperados tanto así que unos piensan A y otros piensan Z tampoco buscando un partido como vientre de alquiler sino algo mucho más serio el Perú ¿qué quiere? crecimiento seguridad ciudadana empleo ¿qué se lo va a dar? ¿alguien nuevo que nunca en su vida ha gobernado? ¿alguien nuevo que no tiene mayor experiencia? ¿o alguien que tiene conocimiento y que lo ha demostrado haciéndolo bien? eso yo creo que es lo más importante más allá de los anécdotas que si se baja uno los pantalones de que si el otro le dice ignorante o no entonces vayamos a los temas de fondo yo creo que eso es lo más importante ahora hay los candidatos que se retiran y hay los candidatos que son o deben ser retirados ¿qué piensa el doctor Daniel de la situación de Acuña? ya digamos esto se pasó es un candidato impresentable pero desde el punto de vista de las autoridades electorales que es el tema que has ahorrado más sistemáticamente esta mañana yo creo que un candidato plagiario que se presente a la presidencia de la república en el Perú es inédito y probablemente inédito no, no es inédito yo recuerdo un candidato plagiario que se presentó en los 80 y que fue retirado de la carrera yo no recuerdo a nadie yo que estudié bien la historia del Perú no recuerdo a nadie que haya sido plagiario compulsivamente y masivamente que sea plagiario casi desde su origen no, no, no yo creo que es una cosa ahora no sé qué norma se puede aplicar pero yo creo que hay un tema de no, pero lo que está pidiente es la decisión de si se lo retira por el por el pago por el pago sí, claro de eso estamos yo creo que el pago está muy mal y es además ha sido una conducta constante y permanente del señor Acuña a nosotros nos consta como opción popular en las elecciones pasadas cómo llegaba el partido de Acuña y a nuestros candidatos les ofrecía una serie de becas y dinero para que se pasen a su lista eso lo sabemos nosotros muy bien lo que pasa es que la norma es una norma nueva y yo no sé si es que se aplica con efectos retroactivos ese es el tema una última pregunta y les ruego sean breves porque no nos va a alcanzar sino el tiempo qué impresión tienen ustedes de este cargo que se le hace a Guzmán de ser el candidato embosado del gobierno y de haber tenido más responsabilidades de las que admite durante esta administración bueno empezando por lo segundo efectivamente él no dijo desde un inicio que había tenido una participación tan importante dentro del gobierno como que la tuvo y no solo dentro del gobierno sino que tuvo una cercanía al partido nacionalista que no tiene nada de malo tú te puedes haber acercado te decepcionó y te alejaste pero él lo ocultó y con respecto a que fuera el candidato del gobierno no me cabe duda que el gobierno puede estar alimentándolo de información porque a la pareja presidencial le conviene un candidato como Guzmán que llegue a la presidencia pero aquellos de los enemigos de mis enemigos son mis amigos así es entonces le debe estar dando información datos de encuestas etcétera porque él como presidente de la república va a ser un gobierno con tal cantidad de problemas que los de la pareja presidencial van a pasar desapercibidos Luciana va a ser difícil gobernar además con un partido político nuevo sin congresistas que tienen experiencia que tienen mayor sin congresistas en general porque están todos fachados a la pena y aparte de eso la intención de votos digamos si esto sigue esa línea de carrera no es muy importante en el congreso no pero es preocupante es muy importante quiero decir que no no tendría un voto muy elevado en el congreso así es aún si todas las listas inscritas no es que tendría una pero con mayor razón difícil gobernar de esa manera estoy abundando en ese momento totalmente de acuerdo y más grave con ese personaje en la cabeza ¿no? a quien en esto pero es el candidato del gobierno el candidato embosado del gobierno estoy segura estoy segurísima de que ahí está la mano morada o ahora roja ya no sabemos cómo llamarlo pero de que ahí está el personaje que decía que era tan solo una mesa de partes a quien yo felicito porque una mesa de partes ganando 30 mil soles que buen trabajo ¿no? y a quien de paso por la coyuntura también le daríamos el Oscar como el mejor actor por lo pinocho que viene siendo ¿no? hice, no hice estaba cuando los documentos demuestran otra cosa ahí la verdad es muy serio tenemos que ver detrás de este personaje también su pasado pero cuál es la verdad de esto y también cuál es su futuro entonces nuevamente yo quisiera que se hable de las propuestas de cada uno de los partidos serios de los partidos que tienen trayectoria que tienen experiencia y también de las propuestas de cada uno de nosotros en el caso de la DINI yo lo lamento mucho porque yo fui uno de las personas creo que el primero no el único después se sumaron otras personas pero fui el primero en que hice las denuncias de la DINI de los seguimientos y denuncias que fue recogido por correo semanal en su momento y entonces me da pena comprobar que quien autorizó y pidió los fondos fue nada menos que el señor Guzmán cuando era secretario de la República cuando era secretario de la República que la presidencia de la República es casi una especie de pequeño jefe de gobierno era un vicepresidente del consejo de ministros no hay viceministro no hay primer ministro bueno pero pero él actuaba de esa manera entonces es una cosa lamentable que lo niega ahora que diga simplemente que era de Guachimán no fue eso no era de Guachimán ahora es mitómano Guzmán ¿por qué? porque acá dijo en este programa creo que lo dijo porque las cosas sin por qué salen de este programa sí de este programa él dijo acá que él había sido había participado de una transferencia de mando del partido nacionalista no fue acá pero en fin igual enviado por el BIT falso el BIT no envía a nadie es una mentira y él dice que ha sido funcionario del BIT no ha sido consultor o sea es falso o sea mentir de esa manera me da la impresión de que el señor es un dictómano cuidado les agradecemos mucho a nuestros tres invitados de esta mañana los tres candidatos del Congreso a la reelección Carlos Bruce Luciana León y Víctor Andrés García de la UNDE por sus respectivos partidos y nosotros nos vemos mañana